Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de geometría analítica. Vamos a encontrar los elementos de la parábola con vértice en el origen. Siempre la parábola tiene un término al cuadrado. Cuando la x sea al cuadrado, la parábola se dice que es vertical. Memorízate eso. Si la y es la que está al cuadrado, la parábola es horizontal. Memorízate eso. La fórmula de la parábola es la siguiente. Para vertical, la fórmula dice que es x cuadrada igual a 4py. Y vamos a encontrar los elementos. Por comparación, la x cuadrada es la x cuadrada y la y es la y. Entonces, este 4p es igual a 16. 4p es igual a 16. Y despejas la p. La p es el parámetro, es una distancia y es el dato más importante. 16. Y el 4 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, el parámetro es igual a 16 entre 4. Ahora, por formulario, hay un elemento que se llama foco. El foco tiene, para parábola vertical, coordenadas p, 0. Esto es el foco. Lo vamos a sustituir. Y tiene una fórmula de la directriz. La directriz es x igual a menos p. Y también hay un dato que se llama lado recto. Lado recto es L, R y es 4 por p. Son las tres fórmulas. Reemplazamos. Entonces, el foco me quedaría la p, que vale 4 y 0. Esto es la coordenada del foco. La directriz x es igual a menos p. Y la p vale 4. Esta es la ecuación de la directriz. Se acostumbra a despejarla. Dejar acá un 0. Por lo tanto, el menos 4 está restando. Con la x pasa sumando. x más 4 siempre igual a 0. Es la directriz. Y el lado recto es 4 por p. Entonces, lado recto y multiplicas. La p vale 4. 4 por 4 es 16. De hecho, este 16 es el de la ecuación. Y siempre el vértice es 0,0. Porque es una ecuación muy pequeña. Ya tienes el vértice, el foco, la directriz, el lado recto. Y lo más importante, el parámetro p. Siguiente ejemplo. Acá tenemos como la y es cuadrada, que es una parábola horizontal. Pero la y cuadrada nunca debe de tener número. Entonces, vamos a dividir todo entre 3. Todo entre 3. Todo entre 3. 3 entre 3, te queda ya y cuadrada. 48 entre 3, podemos usar una calculadora. Y 48 entre 3 nos da a 16. Y 0 entre 3 a 0. Esta ya es la ecuación simplificada. Y la fórmula dice que si la y es cuadrada, entonces es y cuadrada igual a 4px. Por comparación, el 4p es este 16. Pero fíjate, no debe de estar igualado a 0. Primero, despejamos la fórmula. Y cuadrada es igual, el 16 está sumando, debe de estar a la derecha y pasa a restar. Ahora sí, esta es la fórmula correcta, porque nunca debe de estar igualado a 0. Por comparación, el 4p es igual a menos 16. Pones 4p igual a menos 16. Y despejas. P es menos 16. Y el 4 pasa a dividir. Y 16 entre 4 es menos 4. Recuerda que el vértice siempre es 0,0. Ahora vamos por el foco. La fórmula de foco para horizontal dice que es coordenadas p, 0. Entonces la p es menos 4 y se le pone 0. Ya tenemos la coordenada. La directriz, la directriz horizontal es x igual a menos p. Y sustituyes. Menos por menos te da más 4. Despejas x, el 4 pásalo a restar y se iguala a 0. Y el lado recto, ya te lo dije, el lado recto es el número que te queda en la ecuación ya despejada. Este 16 es el lado recto. Siguiente ejemplo. Tenemos que cuando la x está al cuadrado es vertical. Pero mira, debemos de hacer lo siguiente. Primero despejamos. No debe de estar el 0. El 16 está sumando, pasa restando. Y todo lo divides entre 2 para quitarle el número a la x cuadrada. 12 va con 2, te queda x cuadrada. Y 16 entre 2 te queda menos 8y. La fórmula para vertical es así. x cuadrada igual... Y fíjate, esta es la fórmula correcta, la estás viendo en tu pantalla. x cuadrada es 4py. Por comparación la x cuadrada es x cuadrada, la y es la y y este menos 8 es 4p. 4p es igual a menos 8. Estamos en vertical. Despejas y el menos 8 pasa igual y el 4 a dividir. Por lo tanto, p, 8 entre 4 es menos 2. La fórmula correcta, ahora sí, de la vertical. Estás viendo que el foco es 0,p. Esta es correcta. Sustituye 0,p menos 2. Coordenadas del foco. Siempre para estos problemas el vértice es 0,0. Ya tenemos el vértice, el perímetro p y el foco f. Ahora falta la directriz. La directriz aquí es y porque es vertical. Es y igual a menos p. Y reemplazas. Y es igual a menos p. Pero la p es menos. Y la fórmula dice menos menos por menos, más 2. Pero la despejas. El más 2 pásalo de sumar a restar y lo igualas a 0. Y para terminar, entonces el lado recto es este número, el que ves en la ecuación. El 8. Porque la fórmula dice 4 por p, 4 por 2, 8. Se deja sin signo, es positivo. Y como te digo, aquí hubo un cambio. Pero este es el procedimiento correcto. Es vertical si es x cuadrada. Es vertical si es x cuadrada. Es horizontal si es y cuadrada. Y siempre debes de tener vértices. El parámetro p. El foco f. La directriz que es igual a 0. Y el r que es el lado recto. En el siguiente video graficaremos. Si te gustó, dale like. Compártelo. Y déjame tus comentarios y dudas sobre el video abajo en el comentario. Responderé todos. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!